Ya, mejor ponte los Aurix, bobo Escucha esta mierda, play a la máquina Es la pisonadora que arrasa, te abraza, te deja plano Rollo espacial, sin definir, sin decir na' Ya, en movida espectral Es el especial que te tiene pillado Siempre detrás de mi, buscando la calma del alma Hip Hop de ultratumba, me has pillado ya Ni droga buena Dale play a esta mierda y siempre quieres repetir Play a esta mierda y siempre quieres repetir La máquina es la pisonadora que arrasa, te abraza, te deja plano Mi rollo espacial espectral, sin decir nada Es el especial que te tiene pillado Siempre detrás de mi, buscando la calma del alma Hip Hop de ultratumba, me has pillado Mi droga buena, es adictiva, repite el que lo prueba Lo dejas solo cuando yo lo diga Oiga que miedo es más buena, me extrae hoy Vaya trabajo solo, calidad de primera Si nos vamos de viaje, mejor lejos Yo me dejo los ojos en el papel Si conoces el cosmo solo Si no pa' qué, ¿quejarme de qué? Políticos ya lo hacen tantos Amores rotos, páginas que pasé Ellas siguen también mis bajas mentales Mi objetivo no es ganar corazones Con historias de pasiones infantiles De adultos, vendiendo rimas fáciles Yo te arranco el espíritu pa' que te enteres Y enciendes esto que tu alma muere Putrefacta en el esclavarante del mundo Que compró tu culo Mientras pasas y miras tu reflejo Detrás de la mira muestra en el cristal difuso Y dice, sigue la flecha Mecha prendía y fuego Dinamita adentro Estalla mi berría de cabras Como un Rocky insoportable, implorable Acastañeas, vueltas y vueltas a tu mala hostia Mi sueño profundo, pico de enano Pa' tu friki Va de malo mi rap No es santo, hermano Dame la paz Ya el sol está Rap enfadado Cazador de pensamientos Puerto y siniestro Maestro de las artes oscuras No son secretos Solo luz a tu tiniebla Preso La costumbre defiende al opresor Perro Amo las cadenas Donde voy liberado Perdido fuera De la celda vuelvo Cabado el túnel Y pienso regresar Estás perdido Vacío Pensa busca Hidro a los falsos Y Dios dentro Riendo Puto se acabó Amo rendido Una mano calor en este frío Guíame estoy ciego Que bonita canción Que culmine Muelo Olfatea detrás Perro Ladras, muerdo Mil sentidos La misma dirección Me lastima La rima que da forma Y sobra A todas las mierdas Escritas desde la nada Temporal Que solo ve el que sabe Que está de moda Y de donde viene Lo que vercas hoy Ya escucha esta mierda Y das play A la máquina Es la pisonadora Que arrasa y te abraza Te deja plano Mi rollo espacial Espeitral Sin decir nada Es el especial Que te tiene pillado Siempre detrás de mi Buscando la calma Del alma Hip hop Lo entratumba Más pillado Mi droga buena Es adictiva Repite el que lo prueba Lo dejas solo Cuando yo lo diga Oiga tu mierda No es buena Me trajo Vaya Solo trabajo Cali No en primera No en primera Politico Nunca Gracias.